Bueno, y reaccionó el aludido, el presidente Nicolás Maduro no escatimó en calificativos para dejar en claro que rechaza la acción de Luis Salmagro en Washington. Nuestra compañera Ruth Villalba nos ofrece más detalles hasta ahora desde Caracas. Ruth, te saludamos. Bueno, el presidente dijo, demandará a la Asamblea Nacional para sancionar a los opositores que pidieron a la OEA invocar la Carta Democrática. ¿Cómo lo pretende hacer el presidente? Bueno, se podría hacer a través del Código Penal Venezolano. El Código lo contempla en varios de sus artículos, especialmente el artículo 128 y 129, que se refiere a la solicitud expresa de una intervención de algún país extranjero en la política interior de Venezuela para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. También habla de cinco condiciones más, que se atente contra la independencia de la República, que un grupo de personas confabulen para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación y también revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad venezolana. La sanción en este caso sería de 20 a 26 años de prisión según el Código Penal Venezolano. Pensamos que podría ser a través de la ley que se podría hacer esto, condenarlos por traición a la patria. Realmente cuesta creer el tono de aquello que nos cuentas, Ruth. Cuando el presidente Maduro, Ruth, llama a la Revolución Nacional a las calles, ¿a qué se refiere concretamente? Mira, yo creo que es una manera de advertir a sus seguidores y a los ciudadanos y de pedir apoyo ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, tanto política como militar, en vista de la coyuntura que se está viviendo actualmente en Venezuela y ante lo que él ha llamado pretensiones de crear condiciones en el país para justificar esa intervención, tanto política como militar. Por supuesto, también ese llamado es a defender lo que se ha llamado aquí la ideología del oficialismo que es el socialismo del siglo XXI, su ideología que han dado por mantener y que constituye un bloque político, económico y social. Ruth Villalba, me alegra hacer este contacto contigo. Muchas gracias. Seguiremos contigo pendientes del tema. Hasta pronto.